¡Oh! ¡Go! El Partido Verde pretende construir un municipio mafioso, llevando a Mara Lezama como presidente y a su planilla, compuesto de amiguismo, nepotismo, corrupción y privilegios, con un solo objetivo, imponer a la mafia verde en el municipio de Benito Juárez, lo que tiene muy preocupado a los verdaderos morenistas. ¡Cheque la planilla! Son solo tres morenistas propietarios de los 11 espacios que tiene la planilla en el municipio. Los otros ocho corresponden a los verdes, incluyendo la presidencia y sindicaturas. De triunfar en las urnas, el Cabildo se convertirá en una gigantesca corporación al servicio de los más privilegiados, con facultades de vender playas, parques, cambio de uso de suelos, pedir préstamos, hacer casinos, todo lo que usted se imagina. El Partido Verde tiene el signo de la corrupción. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, soy Claudia Espinosa.